Desesperada búsqueda de Sofía en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, cerca de Rosario. Día 13, si no sacó más la cuenta. Y en las últimas horas, la primera detención de este caso. Una joven que está desaparecida. No hay rastros de ella. El último registro que fue un kiosco. Muchísima preocupación. Creciendo la investigación. ¿Cuál es la hipótesis principal de la causa? ¿Quién es el detenido a esta hora? ¿Y cuál es la motivación de la detención? ¿Cuál fue la pista que guió a este primer detenido? Sobre todo teniendo en cuenta que no aparece Sofía. Que no hay rastros de ella. Repetimos. También se había prendido por unas horas a una mujer. Pero solamente quedó preso un hombre. Sofía tiene 20 años. Hay una oferta de recompensa de 5 millones de pesos. Desde el gobierno provincial de Santa Fe. La preocupación es en extremo. Queremos reconstruir el caso. Y sobre todo saber quién es el detenido y qué pruebas lo vincula. Bueno, vamos a San Lorenzo. Y allí está Gabriela Peralta, nuestra compañera. Gabriela, ¿cómo te va? Buenos días. Buenas tardes para todos. Sí, contarles en principio que estamos sobre la pista que se considera clave para descubrir qué ha ocurrido con Sofía Delgado. Y decimos esto porque se realizaron cuatro allanamientos en la madrugada. Terminaron hoy hacia las 6 de la mañana. Y los cuatro estuvieron dirigidos en torno a este hombre de 35 años. El único detenido hasta el momento. Un hombre que tenía un vínculo muy cercano con Sofía Delgado. Y hacia el cual señalaron todas las personas más cercanas a Sofía. Por eso la Fiscalía se enfoca en esta persona. ¿Dónde lo encontraron? En Pergamino. Localidad en donde habita su novia. Hace más de una semana que lo buscaban y no podía andar con él. Estamos junto a Noelia Borletto, que es la abogada de la familia, para preguntarle en este sentido. ¿Creen que se está cerrando el círculo para comprender qué pasó con Sofía? Buenos días, ¿cómo estás? Sí, entendemos que hemos avanzado un poco en cuanto a las personas a investigar. Y el hecho de lograr una detención, en realidad me confirma el fiscal que fueron dos detenciones, de este masculino y su novia, nos aproxima un poco al paradero de ella, entendemos eso. Pero bueno, realmente no tenemos muchos más datos. Está en análisis el material que se secuestró en los allanamientos. Y bueno, algunas medidas de prueba que va a diligenciar el doctor, supongo, en el transcurso de las horas. La preocupación máxima tiene que ver también con que entre los elementos hallados se encontró una marca que sospechan que es de sangre y por eso se están realizando en este momento algunas pericias. Los dejo en contacto con Noelia Borletto. Doctora, Mauro Zeta le habla. Le quería preguntar, buen día, ¿cuál es o por qué la investigación se inclina sobre este sospechoso, entiendo, allanado, como ustedes contaban, con la incautación de algún elemento perteneciente a la víctima? ¿Por qué conduce la investigación a él únicamente o hubo otra hipótesis en el camino en estos 12, 13 días? Hubo varias hipótesis, pero bueno, la realidad es que el fiscal a través de testimonios y declaraciones del círculo íntimo de Sofía apuntó desde un primer momento con esta persona y la vincula porque es una persona con la que se veía justamente en horas en las que ella justamente desaparece. Y bueno, tendría un vínculo muy cercano con este masculino. ¿Y él declaró en calidad testimonial en estos 12, 13 días o en ningún momento se presentó a decir yo la conozco, estuvo conmigo, intentó demostrarse interesado en la causa o llega a la investigación por otro lado? No, dieron con el paradero de él hoy, hoy a la mañana. Por eso, pero antes él no se presenta a declarar como testigo en ningún momento que suele pasar una persona imputada simula interés. No se presenta en ningún momento. No, claro. Bueno, hay que avanzar. Primero no hay imputados, pero no, no se presenta. Exacto, no se presentó. Recién fue aprendido esta mañana junto con su novia y bueno, en este momento está siendo trasladado a la ciudad de San Lorenzo, entiendo, para que el fiscal tome las declaraciones que correspondan o que considere pertinentes para esclarecer un poco el paradero de Sofía. Esa mancha que contaba nuestra colega Gabriela que fue levantada por los peritos, va a tener tiempo, me imagino, de peritaje, pero ustedes hacen una apreciación en particular. ¿Es una mancha en una pared, en una cama, en el piso, en un auto? Es una mancha en una sábana, en una sábana y también se recogió cabellos en un domicilio allanado que estaría vinculado a esta persona. Si bien no es el domicilio de esa persona, estaría vinculado con él directamente. Así que bueno, en el transcurso del día supongo que se van a diligenciar también las medidas para el análisis de ese material, para determinar en primer lugar si efectivamente se trata de sangre en las sábanas y también para luego cotejarlo, llegado el momento, si oportunamente corresponde con el material biológico de Sofía o alguien de su familia. ¿La audiencia imputativa va a ser hoy? No tenemos ese dato que haya audiencia imputativa por el momento. Bueno, a tener en cuenta entonces esta primera detención, la novia liberada, ¿no? Sí. ¿La liberaron a la novia porque lo detuvieron a los dos? A ver. ¿O siguen los dos detenidos? No, no. Me acaba de confirmar el fiscal justamente en momentos en que la conductora se estaba comunicando con ustedes que son dos detenidos y que la novia no estaría en calidad de liberada. O sea, estaría detenida. Exactamente. Ambos. Y doctora, lo último, porque este hombre estaba en pergamino, entiendo. ¿Se pudo determinar, no sé si a través del celular y demás, si estaba en San Lorenzo al momento de la desaparición, el día que desaparece Sofía? En la mañana de hoy recién pudieron secuestrar todos los dispositivos informáticos que tenía esta persona. Entonces, justamente creo que es materia de investigación en estas horas determinar si los impactos de antena del celular de Sofía podrían ser coincidentes con los de esta persona que fue aprendida hoy. Eso entiendo que se va a develar en el transcurso del día de hoy o mañana cuando se tenga un informe sobre los peritajes de estos dispositivos que se secuestraron, además pendrives, y también por un trascendido de otros medios digitales. Tengo entendido que se secuestraron material de juguetes sexuales de sadomasoquismo. Eso lo tengo, digamos, por otra fuente, pero bueno, estamos en contacto con el fiscal a ver si nos confirma este dato o no. Doctora, muchas gracias. Vamos a estar atentos y vamos a seguir, por supuesto, este tema. Gracias, Gabriela, nuestra compañera allí también. Un beso a ambas. Gracias a ustedes. A ustedes, gracias.